Muchas gracias, Ángel. En primer lugar, buenos días, buenas tardes, dependiendo en qué lado del Atlántico estéis. Y agradecer a Alde la oportunidad de compartir esta hora con todos ustedes y, sobre todo, agradecer que dediquen una hora de su tiempo en compartir este webinar y hablando sobre la gestión del cambio de las empresas. Voy a comenzar con unos consejos para implantar una cultura, pero en primer lugar voy a hacer una pequeña introducción sobre en qué situación nos encontramos actualmente. Nos encontramos en una situación excepcional debido a la crisis del COVID-19, pero no debemos olvidar que esta situación venía precedida ya de unos entornos buca, de unos entornos con mucha incertidumbre que nos han convulsionado durante muchos años. Y esta situación actual es ya el paso último a que nos muevan a un cambio muchísimo más rápido del que estábamos haciendo en nuestras organizaciones y empresas. Si tenemos en cuenta la crisis COVID-19 y tecleamos en Google Empresas más COVID, en 0,63 segundos obtenemos 1.520 millones de entradas. Esto nos da una dimensión de la importancia que está teniendo esta crisis COVID-19 en el mundo empresarial. Y si tecleamos además teletrabajo, pues obtenemos 5.750 entradas en 0,23 segundos. Vemos palabras que se repiten continuamente como ERTE, teletrabajo, cierres, cambios en el consumo. Evidentemente los ERTE se están convirtiendo en ERES porque la crisis está dilatando más tiempo de que se tenía previsto. Los cierres empresariales ya no se pueden evitar, pero sí que podemos hacer cambios en nuestras estructuras, en nuestras organizaciones, en otros ámbitos. Sobre todo teniendo en cuenta los cambios en el consumo y los cambios relacionales. Porque una empresa no deja de ser un grupo de personas que se relacionan con otras personas que tienen necesidades distintas. Nos relacionamos con proveedores, nos relacionamos con clientes. Y por lo tanto, el teletrabajo y las innovaciones tecnológicas nos van a facilitar esta nueva forma relacional. Esto es un poquito el entorno en el que nos movemos actualmente. Y como digo, venimos de un entorno volátil, incertidumbre, complejo y ambiguo, que nos obliga de alguna manera a crear culturas de cambio continuo. Un cambio continuo que hasta ahora muchas empresas se han resistido a realizar y que la crisis actual les ha obligado a empezar a realizar estos cambios. Pero los cambios tienen que ser unos cambios estructurados, unos cambios planificados y unos cambios gestionados para que el efecto llegue a buen puerto. De ahí que vamos a partir ahora ya a empezar a hablar de lo que es el cambio. Y vamos a definir una serie de conceptos importantes para hablar del cambio y de cómo vamos a gestionar este cambio y cómo vamos a conseguir llegar a donde queremos llegar. Un cambio es una modificación que se puede observar, es decir, es el qué estamos haciendo. Mientras que el proceso es la manera en la que vamos a realizar ese cambio hasta consolidarlo, es el cómo. Esta diferencia se realiza a partir de que algunos autores comienzan a plantear que el cambio es situacional e implica una transición fundamentalmente psicológica para poder llegar a interiorizar y aceptar la nueva situación esencial. El ser humano, por naturaleza, tiene adversión al cambio, por lo tanto, hay que influir de manera psicológica para poder hacer que este cambio tenga efecto. Una definición mucho más académica de cambio y que se suele dar en la psicología organizacional es toda modificación de un estado a otro que es observado en el entorno y posee un carácter relativamente perdurable. A partir de aquí, hay autores que diferencian entre cambio impuesto y cambio planificado. Un cambio planificado, que es el que realmente nos interesa poder realizar, es un esfuerzo deliberado para cambiar una situación que resulta insatisfactoria, en alguna manera, mediante una serie de acciones cuya elección y coordinación son producto de un análisis sistemático de todo el entorno. Podemos diferenciar los cambios impuestos de los planificados y nos vamos a centrar más en el cambio planificado. Para gestionar un cambio, primero hay que conocer el entorno donde nos vamos a mover y el entorno que queremos cambiar. Y hay que realizar una gestión efectiva de ese cambio para que tenga éxito. Y por lo tanto, tenemos que implementar la psicología, dado que hemos dicho que afecta psicológicamente y que las barreras son más psicológicas que barreras físicas, tenemos que implementar la psicología organizacional en la toma de decisiones, en los planes de acción, en la ejecución de esos planes y en la evaluación de las fases para ver cómo va afectando en cada proceso y evitar posibles errores y arreglar los desperfectos que vayamos ocasionando de tal manera que lleguemos al fin propuesto. Y una parte muy importante es poder gestionar como factor importante los agentes de cambio. Los agentes de cambio suelen ser los equipos y antes de iniciar un cambio debemos identificar dentro de los equipos que van a actuar en el cambio, puede ser una empresa completa o un equipo determinado de un asesormento de la empresa, tenemos que identificar quiénes son las personas que pueden ejercer un papel catalizador. Y a estas personas tenemos que empoderarlas como líderes. También tenemos que identificar qué personas pueden ser los encargados de realizar el soporte del cambio. Y, importante y sin olvidarnos nunca, de identificar quiénes pueden poner en peligro el proceso. Por otro lado, un factor importante es la cultura. Si el cambio que planificamos no es un cambio cultural, sino que es un cambio trascendente dentro de la empresa, ese tiene que estar alineado con la cultura porque si no, no tendremos éxito. Si el cambio no se puede alinear con la cultura, tendremos que hacer previamente un cambio cultural e introducir la cultura del cambio continuado dentro de la cultura empresarial. Y, por último, y no menos importante, el factor de la dirección. Ningún cambio puede realizarse realmente con éxito si la dirección no lo facilita. Hay cambios que vienen originados por la propia dirección empresarial. Y ahí, supuestamente, está todo el apoyo de la dirección para que se produzcan. Y estos cambios hay que convencer desde arriba hacia abajo y convenciendo, porque los cambios impuestos es mucho más complicado de establecer. Sin embargo, hay cambios que a lo mejor vienen por un departamento en concreto, pues que necesita cambiar para mejorar su productividad, para mejorar su eficacia. Si los responsables de ese departamento no son capaces de convencer a la dirección de las bondades del cambio, el cambio realmente no tendrá demasiado éxito. Para poder hacer cambios, debemos conocer las características básicas de lo que estamos analizando. Entonces, hay que tener en cuenta que los cambios son constantes, son disruptivos, constantes porque una vez introducido el cambio va evolucionando y va cambiando progresivamente, disruptivos porque rompen un antes y un después, y son exponenciales porque a medida que vamos cambiando pequeñas fases, se van aumentando la rapidez en el cambio. Para que un cambio tenga éxito dentro de una empresa, hay que incluir en la cultura empresarial determinados valores, que son la adaptabilidad, la flexibilidad y la innovación. Una empresa tradicional con valores muy apegados en los que no quepa la flexibilidad, es muy complicado que vaya calando una cultura de cambio. Por lo tanto, lo primero es el cambio cultural de la empresa. Tenemos que analizar los tipos de cambio. Hay muchos tipos de cambio en función de qué variables empleemos para clasificarlos. Por un lado, podemos dividir los cambios en cotidianos o emergentes o en cambio planificado. El cambio cotidiano o emergente está condicionado por los sucesos producidos en la sociedad. En cambio, los cambios planificados se producen a partir de acciones completas que decidimos nosotros. Un cambio emergente sería todos los cambios que se están produciendo como consecuencia del COVID-19. Por otro lado, también podemos diferenciar en cambios impuestos o cambios planificados. El cambio impuesto puede venir impuesto internamente o puede venir expuesto externamente. Un cambio impuesto externamente es el que lo marca la dirección sin convencer y tiene pocas posibilidades de éxito. Mientras que el planificado, aunque sea marcado por la dirección, si lo planificas y convences, tiene mayores posibilidades de éxito. Y luego también, por el tiempo de duración, pueden ser graduales o radicales en función de que se vayan haciendo progresivamente o se hagan muy rápidamente. Pero hay una clasificación que a mí me parece mucho más interesante, que es la clasificación en función de la proactividad de la propia organización o empresa. Así tenemos en donación que son cambios que se realizan sin una exigencia de cambios inmediata. Estaremos muy acostumbrados a ver y a escuchar a organizaciones empresariales que hablan de lo que son y que realmente internamente no lo son. Estamos acostumbrados a ver páginas web donde la visión y la misión son como muy idílicas y si conocemos a la empresa en profundidad, esto no ocurre. Estas son entoraciones realmente que no llevan a ningún cambio porque es un deseo que no entra en acción. Y el deseo que no entra en acción se convierte en un mero pensamiento, pero no en un cambio real. Por otro lado están los cambios de adaptación, que es un cambio incremental y adaptativo frente a presiones del entorno. En estos dos primeros cambios realmente la proactividad es mínima. En uno porque no se hace nada, simplemente se enuncia. Y en el segundo porque debido a presiones del entorno nos vemos obligados a, por lo tanto, no somos proactivos sino activos una vez que nos tenemos el problema. Los más importantes desde mi punto de vista son la reorientación, que es un cambio anticipativo a posibles cambios del entorno y es el que nos permite poder hacer frente a la incertidumbre de una manera estructurada. Sabiendo todos que la incertidumbre es algo que no se puede estructurar. Y está la recreación, que es cambio reactivo y transformacional, que implica la eliminación de algunos elementos y la introducción de otros nuevos elementos. Todos tenemos ejemplos de empresas grandísimas que debido a no saber aceptar los cambios que venían, pues han desaparecido. Como puede ser Kodak, que era el número uno en fotografía y como consecuencia de la aparición de la fotografía digital no supo reactivarse y cambiar y desapareció. O IBM, que siendo el número uno en el mundo informático, pues tampoco supo adaptarse a los nuevos tiempos y ha quedado de manera más residual. Entonces, de ahí la importancia del cambio de reorientación, que es anticiparte a posibles cambios del entorno cuando vas viendo lo que el entorno te puede ofrecer o puede impedir que cumplas con tus objetivos de empresa. En todo cambio existen factores internos y factores externos. Los factores internos, el más importante es la intención y la necesidad que tiene la empresa de mejorar o mantener la eficacia y la eficiencia empresarial. Para ello, hay que analizar toda la perspectiva dentro de la empresa antes de poder efectuar el cambio. ¿En qué afecta este cambio? Cada una de las perspectivas. A la financiera, a la respectiva del cliente, a la del proceso interno y a la de formación y crecimiento. Para poneros un ejemplo, si queremos realizar un cambio en el proceso interno y queremos realizar un proceso más rápido o más eficaz para poder servir más rápidamente nuestros productos o servicios, este cambio en el proceso interno tendrá una repercusión en la perspectiva del cliente, dado que si podemos atender más rápidamente al cliente en sus pedidos o en sus procesos de servicio, el cliente estará más satisfecho. Al mismo tiempo, al poder atenderlo más rápidamente, aumentaremos el ritmo de facturación, porque también cambiará la perspectiva financiera. En este caso habrá positividad en todas las perspectivas que hemos analizado, pero puede ocurrir un caso contrario, que intentemos un cambio en la perspectiva del cliente que nos interrumpa o nos perjudique en el proceso interno. De ahí la importancia de cualquier cambio, por mínimo que sea, analizarlo y ver qué influencias tiene en cada una de las áreas y perspectivas de la empresa. Por otro lado, existen factores externos. Los factores externos pueden ser locales o pueden ser globales. Los factores locales son básicamente las cinco fuerzas de porte, es decir, la entrada de nuevos competidores es lo que nos afecta más cercanamente a nuestro mundo empresarial. La amenaza de sustitutos, el poder de negociación de los compradores, el poder de negociación de los proveedores y la rivalidad entre los competidores. Y luego tenemos factores globales que son también muy importantes, porque podemos establecer y planificar cambios que nos lo impidan los sectores globales socioculturales, o el económico o el tecnológico por falta de tecnología adecuada para poderlo producir, o el sector político-institucional porque la normativa no nos permite ejecutar aquello que deseamos o que creemos que es necesario para nuestra empresa. Entonces, hay que analizar todos los factores externos antes de comenzar a hacer la gestión del cambio. Todo cambio necesita dos cosas fundamentales, liderazgo y gestión. La gestión sin liderazgo no nos llevará a buen puerto, liderazgo sin gestión tampoco nos llevará a donde queremos ir. Un líder es un impulsor del cambio. Si no hay cambio, no hay liderazgo, no hay movimiento, por lo tanto no hay gestión. Hay mucho escrito sobre liderazgo, hay muchísimos libros que hablan desde la perspectiva de la autoayuda, desde historias del éxito, otras que hablan del mundo empresarial o incluso de la psicología, y por lo tanto no me voy a extender en hablar excesivamente del liderazgo, porque el objetivo de hoy es poder facilitar los mejores consejos para hacer una gestión del cambio adecuada. Pero sí me voy a detener en cómo hay que liderar la gestión del cambio y qué tipo de cualidades necesitamos en el líder para que esta gestión llegue a buen puerto. ¿Cuándo liderar y cuándo gestionar? Pues en todo proceso de cambio nos vamos a encontrar con dos tipos de problemas. Problemas técnicos y retos adaptativos. Los problemas técnicos, pues sabremos cómo solucionarlos porque son problemas que ya se han dado en el pasado y se pueden aplicar. Entonces, esta parcela de resolución de problemas técnicos es lo que se denomina gestor, es donde hay que actuar como un gestor. Y luego tenemos retos adaptativos, que son situaciones nuevas en las que no podemos recurrir a nadie para que lo solucione, ya que depende directamente de nosotros y ahí es donde tendremos que actuar de manera y liderar para poder superar estos retos con el cambio. Las características que tiene que tener un líder para el cambio es que se le vea liderar. Liderar es dirigirse a personas y tener complicidad con ellas y sacar lo mejor de las personas. Si no se nos ve liderar, si estamos en nuestro propio despacho o estás en el despacho organizando lo que tengas que organizar, eso no es liderar, eso es gestionar. Por lo tanto, se le tiene que ver. Y tiene que ser responsable y declararlo públicamente con su conducta. Tiene que asumir las decisiones que toma, tanto si son favorables como si ocurren problemas en ellas. Y lo tiene que asumir antes de que nadie le pueda recriminar por los problemas que puedan surgir. Por lo tanto, un líder de cambio debe tener un liderazgo transformacional. Y nos preguntaremos, ¿qué es esto de transformacional? Bueno, pues tiene que ser capaz de transformar a las personas con las que va a conjugar la gestión del cambio, a los que va a hacer agentes de cambio, transformarlos de tal manera que los haga importantes para el cambio, los haga sentir parte del cambio para que de esta manera apoyen el cambio y no lo boicoteen. Todos sabemos que las personas tenemos adversión al cambio, no nos gusta cambiar y tendemos a remolonearnos, no ser proactivos en el cambio e incluso intentar boicotearlos cuando creemos que nos perjudica. Es muy importante los personajes del cambio. Vamos a encontrarnos diferentes tipos de actores y esos actores serán claves para conseguir el éxito y el líder tendrá que saber actuar con cada uno de estos actores. Así encontramos a los leales. Los leales son las personas que son fieles a la persona que lidera el cambio. Hagan lo que hagan, tienen un vínculo súper importante con él y confían en él plenamente. Y por lo tanto, es muy importante cuidarlos y hacerlos participar activamente en los cambios. Ellos no tienden a traicionar al líder, pero en el caso de hacerlo es una traición personal, por lo que el líder se debería proteger emocionalmente. Además, si no sabemos coordinarlos adecuadamente, la traición de los leales hace mucho más daño que la traición de otro personaje porque tienen una información muy grande del proceso del cambio. Entonces, las estrategias que el líder tiene que seguir para cuidarlos y evitar una traición son valorar su trabajo y aportaciones al cambio, animarles a ser críticos con el cambio, dado que como tienen una buena relación con el líder, lo harán para mejorar el proceso y no para boicotearlo, protegerles hará que se proteja el cambio y habrá que mantenerles informados y pedirles información para que haya una transparencia bidireccional y se sientan implicados en el proceso del cambio. Una segunda línea que estará a favor del líder y a favor del cambio serán los aliados. Pero los aliados no están 100% con el líder, sino que están con el proyecto. Estarán con el proyecto siempre y cuando éste les beneficie en algo. Si perciben que dejan de ganar o que se pueden ver afectados negativamente, abandonarán el proyecto e incluso los sabotearán. La confianza para ellos no es un valor seguro. Hay que mantenerse alerta y evaluar sus apreciaciones y su afinidad. Pueden hacerse pasar por leales sin serlo. Para los aliados, a diferencia de los leales, la traición no es un tema personal, es un tema de simple interés. Es importante buscar aliados que sean de alta calidad, poderosos y con recursos. Que se involucren en el proyecto para que si el proyecto tiene éxito, ellos también lo tengan de alguna manera y se sientan reconocidos. Para ello, se debe valorar la información que estas personas van a tener. Pero antes de decidir qué personas van a ser aliados, deberíamos hacer unas determinadas preguntas. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué ganan con el proyecto? ¿Qué pierden con el proyecto? ¿Cuál es el objetivo que pretenden al aliarse con nosotros? ¿Qué otros compromisos tienen? ¿Cómo interfieren estos compromisos en los objetivos del cambio? ¿Y cuál es el precio que vamos a tener que pagar por su apoyo? En un término intermedio están los indecisos, que no están ni a favor ni en contra del proyecto, no lo tienen claro, no saben en qué les beneficia, no saben en qué les perjudica. Y el objetivo básico del líder es convertirlos en aliados, o mejor, en leales, y evitar que se conviertan en opositores. Con estos personajes indecisos tenemos que jugar llevándolos a su terreno y evitando que los expositores que lo van a intentar se lo lleven al suyo. Los indecisos suelen tomar una decisión rápida y a veces incluso cambian de opinión continuamente. Para ello es importante saber, para ello es importante que sepamos qué les impide comprometerse con el cambio, para intentar buscar ese compromiso con el cambio y eliminar ese impedimento que tienen. En la parte negativa de los personajes del cambio tenemos a los opositores, tienen la idea de que el cambio no les beneficia, es más, creen que van a perder algo, perderán posición, perderán poder, influencia, dinero. No les parece bien nada relacionado con el cambio, ni los motivos, ni el procedimiento, ni absolutamente nada. Pueden mantener relaciones cordiales, pero su objetivo principal es boicotear el cambio. Es importante saber quiénes son, cuántos, qué poder tienen, qué pérdidas van a tener y qué herramientas podrán utilizar contra el cambio, para evitar minimizarlo lo máximo posible. Y por último lugar están los enemigos. Esto tiene un enfrentamiento personal con el líder, la relación es personal y da igual lo que haga el líder, porque como el enfrentamiento es personal, ellos van a estar en contra siempre. Es necesario vigilarlos, organizar una estrategia para determinar el cambio en sus ataques y poderlos contrarrestar. En todo cambio hay estrategias para acabar con el líder del cambio, porque hemos dicho que el ser humano tiene a persona de cambio por naturaleza y además nos sentimos que salimos fuera de nuestra zona de confort y nos negamos en un primer momento a afectar cualquier cambio. Y esas estrategias que se emplean para atacar al líder del cambio, pues se basan en atacar, traicionar, marginar o desviar. Los que deciden atacar, su objetivo es destruir al líder mediante un método a cierto error. Y no se debe entrar nunca en el juego, porque entrar en el juego de defenderse implica perder, ya que si eres líder, reaccionar justifica de alguna manera que este grupo esté atacando. Por lo tanto, ante un ataque de un determinado grupo, lo mejor es la ignorancia y continuar con el proceso de cambio. Los hay que utilizar la traición como estrategia principal, buscan acaparar la información sobre el proceso de cambio para usarlo en contra del líder. Hay que conocer la estrategia y tener información privilegiada para poder contrarrestar esta planificación de traición. Por otro lado, está donde se coge la estrategia de marginar. Su objetivo es dejar solo al líder, con lo cual intentarán atraer hacia sus futuras a los aliados y a las personas que están cercanas al líder para dejarle solo y que no encuentre apoyos para defender el cambio. Y por último está la estrategia de desviar, que implica, entre otras cosas, aumentar los problemas y la carga de trabajo del líder para evitar que no pueda hacerse cargo de los procesos de cambio. Esa estrategia suele ser empleada por la dirección cuando la dirección no está 100% convencida del cambio. No dice que no al cambio, pero pone todos los impedimentos posibles, con lo cual el líder del cambio se puede encontrar con muchísimo trabajo que le impide que es urgente y, por lo tanto, lo urgente le impedirá hacer lo importante. El proceso del cambio. Es muy importante conocer lo que vamos a gestionar para poderlo gestionar adecuadamente. Por lo tanto, hay que analizar y conocer el ciclo del cambio. El ciclo del cambio tiene cuatro fases. La primera fase es el rechazo. Resistencia, exploración y compromiso. Como en todo hecho de la vida, estamos hablando de personas, el cambio lo tienen que hacer personas, las organizaciones solo cambian, se cambian las personas. Pues nos encontramos que hay un ciclo que va avanzando progresivamente hasta llegar al compromiso. Entonces, el rechazo es debido a la incomodidad. La incomodidad que conlleva un cambio, que tenemos que salir de nuestra zona de confort, tenemos que hacer cosas que hasta ahora no hemos hecho, tenemos que cambiar conductas cuando nuestras conductas estábamos convencidos que eran las adecuadas y movilizarnos. Es decir, abandonar un estado de calma y entrar en un estado de incertidumbre. Por eso todos rechazamos en una primera instancia los cambios, porque no nos gusta la incertidumbre, la incertidumbre no sabemos movernos bien ante ella y en primera instancia es un rechazo. La segunda instancia, una vez que aceptamos que va a haber un cambio, porque si la organización ha decidido que va a haber un cambio, va a haber un cambio, pues nos resistimos e intentamos que nos afecte lo menos posible. Esto implica que utilizamos estrategias de manera consciente o de manera inconsciente para retrasar y entorpecer el proceso del cambio. Todas las fases las pasan los grupos que compongan la organización más o menos al mismo tiempo, pero en esta fase de resistencia hay que estar muy alerta porque los enemigos y opositores lo aprovechan para convencer a los indecisos. Luego está la fase de exploración. Una vez que el grupo observa que el cambio se ha iniciado y que no hay marcha atrás, las personas tendremos a analizar las posibilidades y alternativas de ese cambio y nos decidimos por las posibilidades expuestas en el proceso de cambio e intentamos congeniar con ellas en nuestra oportunidad para hacer que los indecisos se vuelvan aliados o leales. Es decir, en la fase de resistencia tendremos cuidado de que los opositores no convenzan a los indecisos y en la fase de exploración es nuestra oportunidad para los indecisos hacerlos que se vengan a su terreno. Y por último está la fase de compromiso. En esta fase se empieza a integrar la nueva situación, la incertidumbre se empieza a disipar y el grupo se comienza a sentir seguro y nos vamos acercando al éxito del proceso de cambio. Existen factores que favorecen el cambio. Esos factores son la motivación, el conocimiento y la comunicación. La motivación es esencial para que la gente acepte positivamente los cambios y cualquier otro proceso. Esta se puede incrementar con reconocimientos, recompensas y valoración. Pero desde mi punto de vista la mejor forma de motivar a la gente en un proceso de cambio es implicarlos en el cambio, hacer que sientan el cambio como propio, incorporarlos y comunicar desde el primer momento que se inicia el cambio, escuchar sus opiniones e incorporar algunas de esas opiniones al proceso del cambio y al cambio que se va a realizar de tal manera que cuando vean el proyecto, cuando vean el plan y los planes de actuación, vean incorporadas partes de ellos mismos. Esta es la mejor manera que si algo es mío, no voy a boicotearlo porque es mío y voy a ayudar a que concluya. Está el conocimiento como otro factor favorable. El conocimiento todos sabemos que elimina la incertidumbre, dado que la incertidumbre es uno de los principales rechazos hacia el cambio, que no sabemos qué va a ocurrir. Es decir, darles conocimiento de lo que va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, por qué y para qué va a ocurrir y qué se va a obtener después de este proceso, de alguna manera lima esa incertidumbre y permite favorecer el cambio. Y por último, la comunicación. Una comunicación formal y efectiva. Es decir, la que se realiza dentro de la empresa, pero de una manera clara y transparente, anticipando antes de que se produzcan los cambios toda la información y comunicación que se tenga que realizar. Con una comunicación eficaz y efectiva, que además permitamos que sea de abajo a arriba, de arriba a abajo y horizontal, conseguiremos eliminar muchos miedos y sobre todo conseguiremos eliminar la comunicación informal. La comunicación informal es el efecto pasillo llamado el cuchicheo entre compañeros y demás, que de una pequeña información que se obtiene se hace un mundo y al final parece que ese mundo es la realidad. Y esto genera mucha incertidumbre y está en contra de poder favorecer el cambio. Y por otro lado, otro de los factores que entorpecen el cambio son las creencias limitantes y el miedo. Todos creemos, tenemos creencias que nos condicionan o que nos han condicionado por nuestra manera de actuar y de ser en un proceso de cambio empresarial. Siempre escuchamos, es que esto siempre se ha hecho así. Y el siempre se ha hecho así parece que es como lo más importante y que por eso no se puede cambiar. Es una creencia de que se ha hecho así y no se puede hacer de otra manera. Hay que identificar estas creencias limitantes para intentar buscar la forma de contrarrestarlas. Y por otro lado está el miedo. El miedo paraliza y el miedo absoluto paraliza absolutamente. Cuando alguien entra en miedo, el cambiar y el actuar es muy complicado. Por lo tanto, hay que conocer qué aspectos producen miedo para a través de lo que hemos dicho anteriormente, la comunicación, poder dar la información adecuada para eliminar ese miedo y para que los agentes de cambio y las personas que tienen que efectuar esos cambios sepan hacia dónde van, por qué van hacia ese lugar y qué consecuencias van a tener para ellos esos cambios. Y por último vamos a hablar de la estrategia para gestionar el cambio. Hay diferentes estrategias y todas unidas nos permiten llegar a un objetivo común que es el cambio que hemos decidido hacer dentro de nuestra organización, que hemos planificado bien porque el entorno nos hace cambiar, bien porque queremos llegar a una mejor posición dentro del mercado o por múltiples motivos. Entonces, en la estrategia de gestión del cambio, crear sentido de urgencia, ayuda mucho a que la planificación sea satisfactoria y a que el cambio se realice de una manera más rápida y más satisfactoria para llevar al punto que queremos. Crear sentido de urgencia, por ejemplo, cambios que se han experimentado a nivel mundial, pues en el año 2000, con el cambio de milenio, hubo una revolución de que los ordenadores iban a fallar todos y de qué iba a ocurrir, se creó un sentimiento de urgencia de tal manera que las empresas hicieron grandes cambios y grandes inversiones en el mundo informático para evitar poder perder información y para poder evitar quedar operativos. Es muy importante también la estrategia formar equipo. Y para formar equipo hay que utilizar la psicología y buscar dentro de cada grupo, de cada nicho, de cada departamento, cada segmento empresarial, qué personas pueden ser líderes, qué personas tienen la confianza de su equipo y de su grupo para formar el grupo de cambio de tal manera que los cambios sean más fáciles de llevar a cabo porque vamos a tener un líder en cada uno de los departamentos. Y para ello hay que elegir a las personas, implicarlas desde un primer momento y darles el valor que se merecen para que esto tenga buen fin. Como ya he dicho, los cambios impuestos no tienen, dijo Echid Danielmente, los cambios impuestos no tienen demasiada, se pueden poner, fallan siempre, los cambios convencidos son los que llegan a buen puerto. Y sobre todo cuando haces creer a todo el equipo que forman parte del cambio porque lo están formando. Otra de las estrategias es crear visión y comunicarla bien. Yo creo que todos hemos, sobre todo los que nos dedicamos a la gestión empresarial, hemos visto visiones y misiones en las empresas que realmente nos entienden. Dices, vale, esta es mi visión. Mi visión es que voy a ser líder o queremos ser líder en el mercado de tal, pero esto cómo se consolida, cómo se baja a la tierra. Por eso crear visiones, ir poniendo pequeños hitos de tal manera que la visión sea creíble y comunicarla de tal manera que la visión sea creíble. Por otro lado, en toda gestión hay que superar los obstáculos y hay que superarlos, comunicarlos de tal manera que las personas implicadas en el cambio vean que es factible superar los obstáculos y que con cada obstáculo superado hemos dado un paso y hemos avanzado en nuestra estrategia para la gestión del cambio. Tenemos que asegurar éxitos a corto plazo de tal manera que se vean. Si tenemos un cambio que va a llevar mucho tiempo y llegar al objetivo final, tenemos que crearnos y crear objetivos intermedios de tal manera que se vean los éxitos. Porque si no, llegamos a la frustración. Si tú estás trabajando en una línea de cambio de tal manera que no ves ningún éxito porque el éxito está puesto al final del proceso, nos podemos llegar a la frustración y no llegar al objetivo. Por lo tanto, ese objetivo de cambio grande hay que subdividirlo en pequeños hitos de tal manera que se puedan ir viendo los resultados a corto plazo y puedan ir siguiendo cómo se avanza y no exista tal frustración. Y luego, crecer sobre el cambio ya generado. Según vamos creando pequeñas nichos de cambio, ir creciendo sobre él y fijar los cambios. Esto es, una vez que los cambios se han producido, debemos establecerlos y fijarlos, dejarlos ya perpetuos. ¿Cuántas veces ha ocurrido que hemos querido implantar una norma ISO o cualquier cosa? Se han realizado determinados cambios, se han pasado las auditorías correspondientes y luego los cambios realmente se han vuelto para atrás. No, para que el cambio tenga realmente el resultado que queremos, tenemos que fijar los cambios y tenemos, por lo tanto, que trabajar en que esos cambios no vuelvan para atrás y se conviertan en la rutina que había anteriormente. Pero lo que es más importante, sobre todo, es que la cultura del cambio actual tiene que ser de un cambio continuado. No podemos efectuar un cambio y quedarnos quietos, parados, esperando a ver cuál es el siguiente hito. El mundo cambia constantemente. La decisión que se toma hoy, si no se ejecuta mañana, ya no sirve para dar la solución porque mañana el problema es otro distinto. Por lo tanto, tenemos que introducir aceleradores del cambio. Y esos aceleradores son las personas con las que nos rodeamos que tienen que creer en la misma inercia que crea la organización de tal manera que la cultura del cambio, del trabajo dentro de la incertidumbre sea recurrente y constante para poder llegar a buen puerto. Y, bueno, pues con esto acabo mi exposición y empezamos con el turno de preguntas. Bien, estoy viendo que ya hay preguntas aquí. Pregunta que estoy viendo es cómo se sensibiliza la alta dirección sobre la necesidad del cambio. Bueno, para poder convencer y sensibilizar a la dirección, lo que hay que hacerle es una planificación adecuada del cambio que se pretende realizar, qué beneficios aporta, qué perjuicios puede tener y tratar los pros y los contras. Y, sobre todo, la alta dirección, desgraciadamente, en muchos casos solo puede ser monetarios. Por lo tanto, el cambio siempre hay que monetizarlo, es decir, transformarlo en el tema económico. Un cambio en este departamento implica estas ventajas, estas posibilidades que se traduce en este tiempo y en estos plazos en unos incrementos de la rentabilidad, en unos incrementos de la presencia en el mercado, que también es un tema que se puede... O sea, la presencia de mercado también cuesta dinero tenerla. Hay que llevarlo siempre al terreno del interés de la alta dirección. La alta dirección, fundamentalmente, es lo que busca la rentabilidad. No sé si con esto he contestado. Otra pregunta que estoy leyendo, ¿cómo se pueden preparar las microempresas ante los cambios emergentes de hoy en día para poder fortalecer su negocio y crecer sin verse tan afectados? Pues en las empresas más pequeñas estos cambios les han impactado fuertemente. Bueno, las pequeñas tienen ventajas e inconvenientes, ¿no? Tienen mucho menos músculo financiero para poder aguantar, sin embargo, tienen menos estructura para poderse mover más rápidamente. Entonces, tienen que... O sea, los directivos de las microempresas o la propia microempresa que a veces está formada por una sola persona tiene que tener esa mentalidad continua de cambio y una mentalidad de ir por delante de... Lo primero que tienes que tener muy claro es dónde quieres ir y cuál es tu objetivo y mantenerte el foco en tu objetivo. Muchas pequeñas empresas, lo que les ocurre es que van fluctuando a medida que fluctúa el mercado y van moviéndose en función de lo que el mercado hace. Por lo tanto, no se mueven en función de la... en función de los objetivos, sino en función del mercado. Lo primero que tienes que analizar es dónde estoy, que es fundamental saber dónde estás, para dónde quiero ir, sabiendo de dónde parto y a dónde quiero ir, puedo encontrar el camino adecuado y ir caminando hacia la solución de esos problemas. ¿Qué hacemos cuando esas normas ISO dicen que todo cambio esté súper documentado y siempre le ponen todos los problemas a cualquier modificación de mejora cada vez? Bueno, depende en qué sector, las normas ISO son trascendentes o no lo son. Para mí las normas ISO, sobre todo en pequeña empresa, en sectores de servicios, no deja de ser más que un mero hecho marketiniano. Donde tienen importancia y relevancia las normas ISO, para mí es en el sector industrial y efectivamente tiene que estar todo documentado, pero las mejoras hay que proponerlas y si el auditor de la norma ISO no las admite, hay que explicárselas, porque quien entiende de tu negocio eres tú. Las normas que se hacen son generales, pero luego hay que aplicarlas a cada uno de los negocios y entonces los auditores a veces son como muy reacios, pero yo me he encontrado, o sea, yo he implantado normas ISO y he convencido a auditores de que mi negocio es como es y lo tengo que hacer como yo digo que se hace, no como él dice que se hace siempre y cuando se cumpla el procedimiento de que esté todo documentado. ¿En tu opinión, cómo es la mejor manera de que el directivo solicite recursos para la adecuación necesaria al mercado y a los objetivos? La mejor manera de solicitar recursos es justificando para qué hacen falta los recursos. Hay que, yo soy de la opinión que todo hay que planificarlo, entonces si tú tienes un proyecto para adecuarte a un objetivo o para cualquier acción, hay que especificar cuál es el objetivo, cuáles son los recursos necesarios y cuál es el retorno de esos recursos. Un directivo difícilmente va a dotar de recursos aquello que es el ROI, el retorno de la inversión y esto es algo que hay que analizarlo siempre y parece complicado y difícil en temas de personas poder calcular ese ROI, pero el retorno de la inversión se puede calcular en todo. Todo al final lo podemos monitorizar y poder calcular cómo nos revierte. Hola Paloma, mi nombre es Yesenia Duarte, mi pregunta sería ¿hasta qué punto se podría llegar con una persona clasificada como enemigo? Si a pesar de que un líder comunique y trate de mediar la situación, busque sin descansar la forma de boicotear el cambio y poner a los demás en contra. Gracias, saludos. Pues vamos a ver. A los enemigos lo primero que hay que hacer es detectarlos. El enemigo, como ya he dicho, es aquel que tiene... O sea, es un enfrentamiento directo con el líder, con lo cual va a ser muy complicado poderle cambiar de actitud. No es lo mismo que un indeciso que le puedes hacer cambiar de actitud, incluso un opositor puedes convencerle de volverse al campo contrario. El enemigo es un tema personal y es muy complicado. Lo que hay que hacer es saberlo, saber dónde está y aislarlo en la mejor manera posible. Conseguir que tus aliados lo vais a ver de la mejor manera posible y que ellos sean los que contrarresten las opiniones negativas. Jamás se debe entrar a contrarrestar la negativa de un enemigo dentro de un entorno porque eso es, de alguna manera, darle importancia y darle la razón. Esto es como cuando en prensa hacen una crítica negativa hay personas que se empeñan en contrarrestarla y lo mejor es no hablar y dejar que pase. Entonces, al enemigo lo que hay que hacer es aislarlo. Es muy complicado poderlo poner de tu parte. Me hacen aquí una pregunta, Jorge Suárez, sobre el cambio en una empresa de carácter familiar. Bueno, yo dentro de mi trabajo me dedico fundamentalmente al mundo de las empresas familiares. Las empresas familiares tienen dos vertientes. Por un lado está el cambio empresarial necesario dentro de la empresa y por otro lado está la gestión de la familia. Son dos gestiones que a veces están contrapuestas, a veces los intereses personales influyen demasiado en los intereses empresariales y no se sabe diferenciar la relación familiar de la relación personal. y para ello la mediación es la única manera posible y la profesionalización de la empresa familiar. Por lo que veo, la respuesta siempre se ha venido trabajando de esta manera. Ya, pero lo que siempre ha ocurrido de pronto ya no funciona o no funciona como funcionaba antes y por lo tanto hay que buscar nuevas soluciones. Cuando tienes un problema para quererlo resolver o cambias y siempre lo haces de la misma manera el problema siempre subsiste o cambias la forma de hacer o el problema no subsiste. Entonces, si en la empresa familiar todo va fantásticamente bien, pues bueno, aunque no se realice ningún cambio. Pero me imagino que la pregunta que me haces es porque la empresa familiar no crece lo que debería crecer, no está en el nivel del mercado donde debería estar, no tiene el producto consolidado como lo tendría que tener y por lo tanto aunque se haya hecho de otra manera hay que hacerlo de formas distintas. Y lo mejor en eso es la mediación. ¿Cómo puede influenciar al director general que la empresa necesita identificar y avanzar en diferentes programas que los que funcionaban hace 20 años ya no funcionan ahora? ¿Cómo cambia esa mentalidad antigua y ambigua? Bueno, hay que demostrarle la eficacia de los nuevos programas pero lo que está claro es que si tú te quedas obsoleto en el mundo informático te puede ocurrir que no te puedas relacionar ni con clientes ni con proveedores. Muchas empresas pequeñas han tenido que cambiar y ir adaptándose a los diferentes cambios informáticos que ha habido simplemente de los en Windows, en Microsoft. Windows 7 ya no da soporte, ahora es Windows 10. Bueno, tú puedes trabajar con Windows 7 pero si tus clientes trabajan con Windows 10 y tus proveedores trabajan con Windows 10 te vas a encontrar con un serio problema de comunicación. Y esto, a medida que la brecha sea más grande el problema de comunicación es mayor. Por lo tanto, muchas empresas pequeñas se ven obligadas a cambiar porque clientes que son empresas más grandes han cambiado. Se les puede convencer por la necesidad de comunicación que tenemos hoy en día con nuestros clientes, nuestros proveedores y con el mercado en sí. Y esa capacidad de comunicación es tecnológica fundamentalmente. Antiguamente, hace 20 años, pues la comunicación era mucho telefónica. La comunicación es fundamentalmente email. Antes había reuniones, ahora hay videoconferencias y con el tema del COVID mucho más. Entonces, creo que lo que está ocurriendo en el mundo es un motivo suficiente como para intentar cambiar a las personas que tienen esa mentalidad. ¿Qué hacemos con la cultura? Donde todos son negativos. Muchas gracias. Hay veces que la falta de cambios y la falta de progresión en las empresas hace que el núcleo se convierta en negatividad absoluta. Aquí hay que intentar atraer dentro de esas negatividades, como he dicho anteriormente, a las personas que pueden llegar a liderar o a los que son responsables de esas negatividades, porque normalmente en las empresas hay un efecto rebote. Si alguien con capacidad de liderazgo o con cierta importancia sobre sus compañeros dice que algo es blanco, al final eso es blanco. Lo que hay que hacer es coger a esa persona, llevártela a tu terreno, darla reconocimiento e importancia, aunque creas que no se lo merece, para de esta manera poderle convencer y que él mismo vaya transmitiendo al resto el cambio. ¿Cómo hacer el cambio en una empresa en la que todos saben cuál es el problema, pero nadie hace algo para cambiarlo? Bueno, todo el mundo sabe el problema, cuando hablamos de todo el mundo, hablamos de la dirección, hablamos, depende de que sea todo el mundo en este momento. si todo el mundo sabe el problema, alguien que quiera hacer el cambio deberá pegar un paso adelante y decir esto hay que arreglarlo. ¿Qué ocurre? Que el que mueve, cuando estás en un entorno donde nadie se mueve, quizá el que se mueve pues tienen complicaciones con el resto, pero desde luego si todo el mundo sabe cuál es el problema, yo entiendo que alguien debería iniciar el cambio. Y si a todo el mundo nos referimos al conjunto de trabajadores pero no a la dirección, habrá que transmitir y comunicar con la dirección y si nos referimos a todo el mundo al ente directivo, es absurdo que un conjunto de directivos sepan cuál es el problema y no inicien un cambio. Veo muy recurrentemente empresas de las típicas que nunca han querido cambiar, que las cosas se han hecho de esta manera siempre y siempre ha funcionado. Cuando las cosas se hacen de una manera y funcionan no hay por qué cambiarlas. Me imagino que todas estas preguntas relativas a lo mismo es porque las cosas se hacen de la misma manera pero la empresa no evoluciona. Entonces, lo que hay que demostrar a los directivos, a las familias que dirigen las empresas en el caso de ser familiares es que realmente cuando se inició la empresa y se actuaba de esa manera había una rentabilidad y eso era fantástico y se funcionaba muy bien de esa manera pero que ahora hay otra rentabilidad y que para mejorarla y para continuar en el mercado y para poder subsistir en este mundo tan complicado que tenemos es necesario innovar. Es necesario estar en línea, en cabeza, no estar a la cola D. A la cola D podremos obtener un beneficio. En cabeza podremos obtener otra cuestión de que debemos estar. Si nuestra empresa da una rentabilidad X y nos conformamos con esa rentabilidad X no tenemos por qué realizar ningún cambio. Si nuestra empresa aun teniendo una rentabilidad corre peligro de subsistir debido a que el mercado ha cambiado y yo no quiero cambiar entonces sí tenemos obligación de realizar cambios para poder subsistir. Entonces hay que realizar el entorno de alguna manera y dentro del entorno poder argumentar qué es lo que necesitamos cambiar y por qué lo necesitamos cambiar. Bueno y se nos está acabando el tiempo os quiero agradecer a todos la presencia las preguntas que me habéis realizado y como ya os han dicho pues mañana recibiréis la grabación y recibiréis la encuesta de satisfacción de esta webinar. Muchísimas gracias a todos y hasta otro día. Gracias.